Hola chicas y chicos, bienvenidos otro día más por aquí por mi canal Para hoy vengo a enseñaros un vídeo de smoothies que me lo habéis pedido muchísimo Y tenía muchísimas ganas de enseñaros Os voy a enseñar tres de mis smoothies favoritos Me encanta beber smoothies, sobre todo en verano, creo que es una opción genial Así que os voy a enseñar mis tres favoritos que son súper fáciles de hacer y me encantan Para el primero vamos a usar fresas, frambuesas, plátano Medio vaso de leche de soja Y un hielo, que yo le pongo el hielo para que sea más fresquito Y simplemente vamos a cortar todos los ingredientes Yo simplemente voy a coger un puñado de fresas, un puñado de frambuesas Y lo voy a echar en la batidora Y echamos la leche y el hielo y lo ponemos todos a batir Y que a mi, para mi gusto, me gusta que sea todo bien batido Porque no me gusta nada que quede en trocitos, no me gusta, no me gusta nada Así que lo bato todo muy bien durante un buen rato Y después simplemente queda añadirlo en un vasito Este me lo compré, creo recordar la tienda, muy mucho Y me encanta Por supuesto no me puedo olvidar del momento foto para mis redes sociales Y listo, simplemente yo lo voy a poner en el congelador durante 5 o 10 minutos Para que esté más fresquito y a mi me encanta que esté bastante frío Y este es el resultado, que este me encanta, de mis favoritos Para el siguiente vamos a usar otra vez un puñado de fresas, una manzana Piña En esta ocasión vamos a utilizar medio vaso de agua Porque la verdad es que prefiero utilizar agua en vez de leche Porque es menos pesado y más sano Y también un cubito de hielo Y como siempre vamos a cortarlo todo y lo vamos a poner en la batidora Tengo que decir que esta mezcla tarda bastante más en batirse todo muy bien Porque la manzana es más dura, la piña también Así que lo tenemos que remover varias veces dentro de la batidora Pero al final se va todo igualmente Y está riquísimo, os lo prometo Y nada, simplemente añadirle un vaso Y yo lo metería en el congelador durante 5 o 10 minutos para que sea más fresquito Y voilà, ese es el resultado, está súper rico Y tampoco me puedo olvidar de las fotos para las redes sociales El siguiente y el último es de mis favoritos Y vamos a necesitar un plátano, un kiwi Yo voy a usar un melocotón y medio Y canela, súper importante, la canela También medio vaso de agua, como siempre Y un cubito de hielo Y nada, simplemente lo mismo Vamos a cortar la fruta Yo al melocotón le he quitado la piel Y al kiwi también le he quitado la piel Porque no me gusta la piel justo de estas dos frutas No me gusta Y voy a echar media cucharadita de canela O un poquito más, al gusto, como queráis Y igualmente lo voy a batir todo Para que quede todo sin grumitos Que a mí no me gusta que quede en trocitos No me gusta nada Y ya está Este tengo que decir que es de mis súper favoritos Me encanta este smoothie Me encanta, creo que la mezcla del melocotón con la canela Es genial y me encanta Así que nada chicas, de verdad espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si es así no olvidéis darle manita arriba Y suscribiros a mi canal Y decirme en los comentarios si los habéis probado Y que os ha parecido Y nada, de verdad que si queréis más vídeos de este estilo Dejádmelo también en los comentarios Y nos vemos muy muy pronto con otro nuevo vídeo ¡Adiós!